Agotados en su totalidad los boletos para poder asistir al concierto de Café Tacuba este domingo 13 de diciembre. En tan solo dos horas, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura repartió casi 1.500 pases para el ingreso al ruedo de la monumental Plaza de Toros. Quiero decir, para que no haya especulaciones, tenemos el nombre y la firma de todos los ciudadanos que fueron a recoger sus boletos. Nos parece importante tener un control y ser transparentes con la ciudadanía. Ahí está, se agotaron rapidísimo, pero eso no es un impedimento, solamente son los del ruedo. El resto de la plaza va a estar abierta desde las 4 de la tarde, hay que llegar temprano y se va a acomodar a la gente en función de cómo hayan llegado. Todavía hay lugar para 12.000 personas. El titular del Instituto Alejandro Zúñiga refirió que el concierto se realizará en este sitio al estar libre y porque es el más idóneo para poder realizar el montaje y desmontaje del escenario, recordando que el evento no se puede llevar a cabo en la Plaza Patria, pues ya fue colocada la Villa Navideña. Nos pensamos cuál era la mejor opción, se buscaron espacios muy grandes, hay que decirlo, traían un costo adicional, por ejemplo el Estadio Victoria nos implicaba un costo, porque hay que proteger todo el césped y los demás espacios muy grandes, las velarias, por ejemplo, son de gobierno del Estado y tenían ellos ya pactado con antelación para espacios comerciales hasta de posadas, por ejemplo. Además, para quien no alcance a ingresar a la plaza a las afueras, se colocarán dos pantallas que transmitirán el concierto. Cabe mencionar que este evento estaba fechado para realizarse durante los festejos por el 440 aniversario de la ciudad de Aguascalientes, sin embargo, fue cancelado debido al huracán Patricia, con las imágenes de Edgar Baez para mi ciudad, Claudia Cárdenas.